¡Preparen los dueros, caballeros! ¡Preparen los dueros, caballeros! ¡A los pa' que estoy brindando! ¡Este ritmo tan sabroso! ¡Para que pueda vacilar! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Preparen los dueros, caballeros! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Iguabaco! ¡Iguabaco! ¡Es para ti! ¡Oh! ¡Jámenos! ¡Jámenos! ¡Iguabaco! ¡Anavalo! ¡Mujer! ¡Iguabaco! Abando para los pollitos, para que pueda vacilar Que venga todo el puño del mundo, que no voy a poder acompañar Abando para los pollitos, para que pueda vacilar Míralo, míralo, míralo que rico, como quieren para allá Abando para los pollitos, para que pueda vacilar Abando para los pollitos, para que pueda vacilar Abando para los pollitos, para que pueda vacilar Míralo, míralo que rico, como quieren para allá Abando para los pollitos, para que pueda vacilar Abando para los pollitos, para que pueda vacilar ¡Gracias!